Mientras tanto le damos la bienvenida a la congresista Rosa Bartra. Gracias. ¿Cómo está congresista? Porque ha sido un día ajetreado además para usted y a pesar de hecho le agradecemos que haya podido acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos tratando de ver, acaba de terminar la reunión hace no mucho en Palacio de Gobierno. Vamos a ver, Carlos, ¿nos escuchas? ¿Hola? No, se escucha entrecortado. A lo largo de repente del programa podemos hacer un contacto si nos ayuda la producción. ¿Usted no tuvo oportunidad de cruzarse con el presidente del Congreso de la Echea al momento que salía de ahí? No, no, no. De hecho, cuando estaba en camino, recién estaba terminando la reunión. Pero de cualquier manera el diálogo es la herramienta democrática por excelencia que se usa en un Estado de Derecho para poder lograr entendimientos. Así que es muy bueno que el presidente de la República por fin haya aceptado y sostenido esta reunión. Los resultados los conoceremos seguramente en los siguientes minutos. Algo dijo el presidente del Consejo de Ministros hace algunos momentos y dijo que, bueno, habían acordado que era prioritario, era prioritaria la discusión del asunto del adelanto electoral primero en la Comisión de Constitución y eventualmente en el pleno. Pero eso ustedes ya lo habían resuelto hoy en la Comisión. No solamente está resuelto en la Comisión hoy, sino que es práctica parlamentaria y así está establecido en la Constitución que los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo tienen carácter prioritario. Así hemos trabajado todo el tiempo. Exactamente. ¿Usted hablaba de...? No, no, no. Presentados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, tenemos seis que son los que quedaron pendientes de los presentados entre el 12 y el 15 de abril. ¿De esos seis se establece una prioridad también o no? Nosotros lo que hicimos cuando recibimos toda la propuesta y de hecho un poco antes porque ya era parte de la estrategia y del plan que tenía la Comisión cuando yo asumí la presidencia es consolidar la reforma política y la reforma electoral en base a un esquema. Y el esquema venía dado por el Código Electoral. Es decir, el producto final era un código electoral que sistematice toda la legislación que tenemos alrededor de estos dos grandes temas de tal manera que dejemos de tener leyes que a veces se contraponen, se contradicen o que hay necesidad de interpretarlas. Ese era el propósito y así lo anunciamos. En medio de eso el presidente de la República presenta 12 iniciativas legislativas y luego él establece un orden a través de una cuestión de confianza. Eso no es acertado. De hecho, nos lleva nuevamente a caer en el desorden, en la falta de sistematización por coger aisladamente el debate de proyectos que deben verse dentro de un esquema. El propósito ahora es retomar ese camino. Es decir, que hagamos una reforma, concluir la reforma política y la reforma electoral en base a un esquema que es... Antes de ver el adelanto electoral. No, 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 no. De hecho, incluso dentro del plan de trabajo que el día de hoy se aprobó está priorizar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo con respecto al recorte de mandato, siendo que no es exclusivo. No podemos dedicarnos solamente a ver un único tema cuando hay otros temas... ¿Avanza un poco del tema, un poco del otro? No, lo que pasa es que hay otro tema que es importante en este momento. Son sesiones distintas en días alternos para tratar estos temas monográficamente. Otro acuerdo que tomamos el día de hoy es tener la misma metodología de trabajo, es decir, en sesión permanente. Y eso permite convocar todas las veces que sean necesarias. Entonces, ¿qué más vamos a trabajar? El tema de la reforma de justicia está pendiente. Si se nos permite, lo que pasa es que tenemos ya las declaraciones del presidente del Congreso. Es importante saber qué salió de esta reunión. ¿Fue positiva, no fue positiva? ¿Llegaron a algún acuerdo? Vamos a escuchar, por favor, a ver si nos ayuda la producción. Señoras y señores periodistas, tenemos que dar las siguientes buenas noticias a todo el Perú. Hemos asistido al diálogo con el señor presidente de la República, el mismo que continuará en los siguientes días de manera frecuente. Hemos acordado establecer dos agendas. Una con los temas económicos de productividad, de seguridad y de reconstrucción del norte del país. Lo cual tiene todo nuestro apoyo y haremos todo lo posible para que la población pueda rápidamente salir adelante. Y otra relacionada al proyecto del Ejecutivo sobre recorte del mandato presidencial y congresal, que debe ser tratado con la mayor prontitud. Todos estos puntos han sido, son y serán tratados dentro del marco constitucional. Muchas gracias, señores. Va a haber más reuniones, es lo que hay. Y además dos agendas. Una, que va a ser exclusivamente el tema del adelanto de elecciones y que se va a tratar con prontitud. Y en la otra agenda, el tema de la productividad, seguridad ciudadana y reconstrucción. Y nada más. Muy bien. Definitivamente hay temas que son urgentes. La reconstrucción no puede estar paralizada. Y a este gobierno que nos dice que tiene problemas para lograr consensos o que tiene al frente un legislativo obstruccionista, habría que recordarle que en reconstrucción se les aprobó la ley en 24 horas. Las modificaciones que requirieron se les aprobó en el mismo tiempo. Pidieron un presupuesto, luego una ampliación, han llegado a 25 mil millones que en ningún momento han sufrido ningún tipo de obstáculo. Al contrario, todo fue dado con celeridad. Es justo que ahora veamos que esto avance. Estamos bastante atrasados con eso. Seguridad, qué duda cabe. Todos los días mueren compatriotas nuestros en manos de una delincuencia que parece imparable. Uno revisa los noticieros y el 80% están relacionados a policiales. No es posible que tengamos problemas de ese tipo. Y la agenda de productividad también es impostergable. La generación de empleo, el cierre de brechas y demás. Frente a una economía que en este momento, si bien es cierto, no está en recesión, pero la desaceleración que tenemos y la progresividad que tiene la misma podría hacernos entrar en recesión, también requiere tratamiento urgente. Es bueno que el Presidente de la República haya comprendido que no podemos tener una agenda monotemática. ¿Tres semanas ha dicho usted que podría tomar todavía la aprobación de estos temas prioritarios en la Comisión de Constitución? Nosotros hemos propuesto durante el mes de septiembre el debate y elaboración del dictamen. Sin embargo, el día de hoy hemos recibido solicitudes por parte de los miembros de la Comisión de invitaciones a determinados especialistas. Y la lista en la mañana ya se hizo larga. Han pedido una lista importante de expertos en el tema. ¿Este es el consejo consultivo? No, 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 no. ¿El consejo consultivo se va a establecer como una...? ¿Cómo se aplique? No sé, porque ha generado, además, mucha polémica. Son muchas las cosas, digamos, para resumir lo que ha hecho la Comisión de Constitución. Primero se ha declarado en sesión permanente. Así es. Eso es importante. Ha declarado prioridad el tema de adelanto de elecciones. Hemos aprobado el plan de trabajo que tiene en primer lugar el adelanto de elecciones. El cronograma, leyó usted una carta de la Comisión de Venecia anunciando que venían alrededor de la quincena de septiembre para responder las consultas que el presidente del Congreso había dicho. Y bueno, lo del consejo consultivo, que es una lista larga, como de 30 especialistas. ¿Qué van a hacer estos 30 especialistas? Yo he leído, apresuradamente, algunos tweets de algunos... Que no es lo mismo que los expertos que ustedes van a invitar. No, que hablaban del consejo consultivo en sentido crítico y que esto podría dilatar, que es el término que últimamente emplean con frecuencia. Sería bueno decirle, sobre todo a quienes tienen tiempo en opinión política, que el consejo consultivo existe desde hace años. Es un ente más de la Comisión de Constitución. Y es un consejo que se aprueba al inicio de cada legislatura y que es el ente al cual se le consulta por determinados temas. ¿Tiene un número fijo de integrantes? No, no tiene un número fijo, pero este es el número que se estila tener normalmente. ¿Qué es cuál? Y acá hay... nosotros ahora hemos aprobado con 30. Hay abogados, constitucionalistas, politólogos, un equipo... Y les consultan temas diversos los que... Sobre los proyectos de ley, sobre las consultas que se absuelven, sobre decretos, sobre tratados, que son los temas que se ven en la Comisión de Constitución. Creo que es una alarma innecesaria y denota mucha ignorancia, sobre todo por parte de quienes lo han cuestionado. Deberían informarse un poquito, de tal manera que contribuyamos de manera propositiva a este debate. Pero a veces la información confunde, porque también van a invitar a algunas personas... Exactamente. Y seguramente algunos de esos forman parte... Del consejo consultivo. Entonces la gente se puede confundir también, ¿no? Sí, 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 pero hay que confundirse quizá preguntándose, ¿no? Hay que confundirse preguntándose. Pero no... Con un prejuicio y ahí anteponiendo una situación que no se ha dado, que los antecedentes dan cuenta que no se daría, pero que tienen pues esta predisposición a tratar de generar malestar. En la legislatura pasada la Comisión de Constitución tuvo... Una comisión consultiva y en la anterior... ¿De más o menos las mismas personas? Sí, y en la anterior con Torres y en la anterior con Letona y en los anteriores congresos esto es parte de... ¿Cuántos van a consultar a propósito de este asunto? ¿Han aprobado ya consultar a propósito de este asunto? ¿Invitar, que no es lo mismo? O sea, para separar, ¿no? No, porque... No sobre... A ver, una cosa... No como parte del Consejo Constituto. Una cosa es la consulta que se envía por escrito y que se recibe por escrito también. Ahí, por ejemplo... Recibir en la comisión, queremos decir. Para recibir en la comisión. Nosotros tenemos una lista, por eso le decía en la mañana, ya importante. De hecho, están los que han emitido opinión pública y han estado... Y han alcanzado un documento al Congreso de la República, que son un grupo de seis constitucionalistas. A esos se están agregando un grupo de aproximadamente seis que están propuestos básicamente por la bancada liberal, la bancada de gobierno y las bancadas de la izquierda. ¿Se hace propuesta si se vota la inclusión de cada uno? No, no, no. Nosotros hemos recibido sus propuestas y para evitar que ellos no tengan la información que consideran sea necesaria escuchar, se ha optado por invitarlos. Entonces, pero también se ha hecho la consulta, porque de eso se trata, de consultar para tener los insumos necesarios para formarse opinión, elaborar un dictamen y luego votar de manera informada. Sobre todo, Mario, Verónica, en una decisión tan trascendente que significa cambiar la Constitución para recortar el mandato. No es una reforma que pueda tomarse en una decisión apresurada o sin información. Entonces, en ese marco también se ha consultado a la Comisión de Venecia, que es un ente consultivo. De hecho, es el ente consultivo más grande que tiene el mundo en temas constitucionales. Así que ellos han respondido en la carta que se dio a conocer hoy día al presidente del Congreso, señalando que han acogido la consulta, han designado a sus expertos y vienen al país porque entendiendo que es importante y es urgente, en la segunda quincena de septiembre deben visitar el país para conocer el contexto en el cual se está proponiendo esta reforma constitucional. Además, también se ha consultado a constitucionalistas de renombre mundial, como el doctor Alan Brewer Carías, por ejemplo, que ya nos ha enviado posición y así recogeremos la mayor información posible. Con toda esa información recogida, ¿calcula usted que a fines de septiembre van a tener el dictamen de la Comisión de Constitución sobre este asunto específico del proyecto de adelanto a elecciones? Tenemos un plan de trabajo que esperamos se cumpla, los planes de trabajo siempre son flexibles, puede ser antes, puede demorar un poco. Lo que sí le puedo decir es que los compromisos que hemos asumido los hemos cumplido y ese tipo de cosas deben tomarse el tiempo y la seriedad necesaria. Ahora, yo sé que a usted congresista no le gusta que la presionen, que le digan qué es lo que tiene que hacer, porque desde el principio, digamos, por el trabajo que hemos visto que usted hace, sabíamos que tenía que ser esto del tema de adelanto a elecciones el 1.1 de la agenda de la Comisión Constitución. Pero usted antes decía, nadie nos tiene que decir, el Congreso tiene sus tiempos, tiene sus... Porque, claro, le perturba y le molesta, y yo le entiendo perfectamente, porque es además un tema político y así es su forma de ser. Pero en este caso, tiene por lo menos una idea de alguna fecha, digamos, 20 de septiembre, finales de septiembre, en donde este tema podría pasar al pleno del Congreso para que esta incertidumbre, no es cierto, de... Si es que pasa. Si es que pasa. Sí, porque si es otro asunto. Que sea dictamen o que no sea dictamen, pero que acabe el tema en la Comisión de Constitución. Más o menos hay una fecha para acabar con esa incertidumbre de que vamos a ir a elecciones en 2020, vamos a ir a elecciones en 2021, los partidos políticos tienen que ir ya viendo cuáles son sus cuadros, van a hacer la campaña. ¿Hay algún estimado más o menos, según su experiencia, ya, digamos, durante toda la legislatura pasada, ha estado en Constitución, ha estado antes en la Vallato? ¿Hay alguna fecha? Hicimos una reforma constitucional, probablemente la más grande, que se haya hecho en los últimos 30 años, como reforma constitucional, que es la referida al retorno a la bicameralidad, y la hicimos en dos semanas. Así que la Comisión tiene experiencia de producir dictámenes en tiempos relativamente cortos. Esto va a depender mucho de cómo progrese el debate. Va a depender mucho de la colaboración de los congresistas. Va a depender mucho de los consensos a los cuales se vaya arribando. Una reforma constitucional requiere por lo menos 87 votos. Y ese es un trabajo de ejercicio diario. De ninguna manera me atrevería a poner una fecha. Repito, hay un plan de trabajo que se aprobó el día de hoy, que dispone el mes de septiembre para esto. Ahora, el dictamen puede ser un dictamen de aprobación, o un dictamen de archivamiento también. Claro, sí. Eso lo sabemos y eso dependerá después del futuro de este país. Hoy día en la sesión de la Comisión de Constitución, hubo un intercambio áspero entre Johnny Lescano y el congresista Ángel Negra, en el que se le pidió a usted que interviniese para establecer o reestablecer el orden. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba hablando Johnny Lescano y, según la información que le dio yo, el congresista Ángel Negra, con el micrófono apagado, dijo acoso. ¿Y eso fue lo que desató todo el episodio? Desgraciadamente, por eso justo le decía, va a depender mucho también de la conducta de los congresistas durante el debate, porque este tipo de situaciones hacen perder un poquito el tiempo. Felizmente, el incidente fue superado, esperamos que no se repita. Pero fue esto que yo relataba, así fue como se... Aparentemente, como era con el micro apagado, yo no escuché una agresión al congresista Lescano, sí la del congresista Lescano, hacia el congresista Neira, conversado con el congresista Lescano, esperamos que situaciones de este tipo no se repitan. Y ya en la bancada de Fuerza Popular está decidido que su votación dependerá de lo que apruebe la Comisión de Constitución, porque a diferencia de otros parlamentarios que ya se han manifestado, incluso como bancadas a favor o en contra de este adelanto de elecciones, Fuerza Popular ha dicho, a los que hemos entrevistado por lo menos, dependerá de lo que diga la Comisión de Constitución. Y que después se van a reunir internamente. Claro, nosotros responsablemente tenemos que escuchar, insisto, no es una reforma constitucional cualquiera. Yo lamento que haya apresuramiento y que digan, tenemos que resolverlo ya, porque lo contrario hay incertidumbre, yo entiendo, es verdad, pero una reforma de este tipo no puede resolverse sin información. Ya se ha repetido, se ha dado en Venezuela, esto es un espejo total de 1989 en adelante, y hasta las frases son las mismas. Entonces, vamos trabajando con responsabilidad, que creo que es lo mínimo que podemos hacer. A propósito, la prisa es muy mala consejera. El día de hoy hemos escuchado, o desde ayer, la queja con respecto a que Rosa Barter, todavía se dice así, no habría eliminado el voto de los peruanos en el extranjero. Qué bueno que lo mencionara para preguntarse. Sí, realmente, insisto, lamentable, porque vienen como de las mismas personas que dicen que una comisión consultiva se hace para dilatar los procesos. Es que... ¿Podemos desarrollar el tema del voto del extranjero? Sí, por supuesto. Lo que pasa... Lo que pasa es... Porque, de hecho, quien ha... Ha generado alarma. Ha escrito sobre esto. Se ha dicho que no ha sido un error, sino que ha sido una deficiencia a la hora de plantearla, pero la distinción entre error y deficiencia corre el riesgo de parecerse a no se cayó, se desmoronó. Por supuesto, y uno debe reconocer... Sí, sí, por supuesto. Fernando Tuesta, que encabezó esta comisión, quien en su artículo del día lunes habla sobre varios huecos y vacíos. De hecho, se le nota un poco... Le ha dejado un sin sabor, ¿no es cierto?, que ellos querían, digo, la comisión, que se viera las 12 propuestas en paquete y no por partes, porque, por ejemplo, dice, el ver por partes todo y hacía las voladas, lo dice él mismo, ¿no?, y con presión. De pronto, los peruanos en el extranjero, dice él, no van a poder votar por un congresista, como lo hacían antes, y votaban por los congresistas de Lima, y la propuesta de ellos es que se les otorgue dos escaños a los peruanos en el extranjero, y ahora ni los dos escaños para peruanos en el extranjero, ni tampoco la jurisdicción de Lima. Claro, el problema parte precisamente del apresuramiento y de haber cogido por partes, porque incluso durante el debate tuvimos que ir haciendo debates diferidos. Este tema diferimos para el siguiente y así. Es un grave error hacer una reforma por partes. Eso es inadmisible, por eso les decía, ahora estamos retomando el tema de reformar integralmente. Pasó que precisamente había esa pretensión de crear el distrito electoral indígena, el distrito electoral de peruanos en el extranjero y otros. Todas estas propuestas de fraccionamiento en distritos electorales no fueron tomadas en cuenta. Al no tomarse en cuenta, eso se descartó de la propuesta, además que tenían una ubicación inadecuada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo dije en el Pleno, no votemos todavía la exoneración de segunda votación porque hay apresuramiento y debemos tener por lo menos una revisión, lo dije. Sin embargo, hubieron incluso congresistas que se molestaron y dijeron que teníamos que exonerar. Les dije que asumieran su responsabilidad frente al país por el apresuramiento. Se exoneró y mire usted, ha pasado a la revisión del Poder Ejecutivo también. La norma está promulgada y esta es parte de las reformas que hay que hacer en esta segunda etapa. De hecho, hay una serie de vacíos que hay que llenar, hay una serie de normas para complementar. Por ejemplo, financiamiento. Todo está para regular, eso está completamente en blanco. Hay un financiamiento para campañas, pero no hay una letra de cómo, quién y cuándo van a invertir en ese tipo de proceso, que es la campaña en sí o la propaganda en sí. Entonces, hay una tarea pendiente. ¿Qué pasa con el voto de los peruanos en el extranjero? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les gusta esta propuesta? ¿No les gusta esta propuesta? Mejor dejémoslo así como está y en otro momento, otro año, más adelante lo debatimos. ¿Por qué no lo dejaron tal cual? Porque estaba, porque en la reforma que le digo que era de creación de distritos electorales, ya no cabía en ese momento. Entonces, al retirarse, se quedó incompleto. Es verdad, es parte de lo que ocurre cuando uno se apresura y hay que corregirlo. Hay un proyecto de ley que ya está elaborado, porque ya lo habíamos advertido, este y otros, que debemos complementar inmediatamente ahora. Por eso también les decía, no podemos tener solamente un tema. Hay una serie de aspectos que hay que regular. Es más, si vamos a un proceso electoral adelantado, si es que acaso nosotros aprobáramos en la Comisión de Constitución un dictamen para recortar el mandato presidencial y congresal, tenemos que entrar a un proceso, discúlpenme el término, pero yo estoy segura que va a ser así, de esquizofrenia reformista. Porque vamos a tener que modificar prácticamente desde el calendario electoral hasta todas las normas que rigen, pasando por temas de Renier, de OMP, de Jurado, para poder tener un proceso electoral adelantado. Las consecuencias probablemente sean muy poco halagadoras para lo que se busca para un Estado que quiere reformarse en positivo. O sea, usted está aceptando que por el apresuramiento se les pasó a todos los congresistas de la Comisión de Constitución. A todos los congresistas de la Comisión de Constitución. Y eso que debatimos artículo por artículo, al Pleno y al Poder Ejecutivo, son las consecuencias del apresuramiento. Pero se puede arreglar esto. Pero por supuesto. ¿Qué lo van a hacer pronto? ¿Qué va a suceder? Es lo que le acabo de decir. Ya tenemos varios proyectos de ley que deben complementar, corregir y además regular, porque estamos con nuevas reglas electorales. Y todo esto tiene necesariamente que complementarse con normas que debemos ir aprobando en estos días. ¿Ha podido usted estar en el Pleno ahora que se ha votado o se han votado las distintas sanciones recomendadas por ética para diversos congresistas? Como corresponde, sí. No, es que quizás estaba en la Comisión de Constitución. Supuse que en algún momento pueden haber funcionado paralelamente. De hecho, ha sido así durante toda la mañana y le agradezco que haga la precisión, porque en muchos se dice que no queremos trabajar, que hemos dilatado. Por favor. Creo que los hechos hablan por sí mismos. Toda la mañana hemos sesionado en paralelo. Salimos para votar en algunos momentos y en la mañana solamente para votar el permiso de salida del país al presidente de la República y por la tarde ya las sanciones que se han impuesto a diversos congresistas que tenían informe de ética. Si nos permite, el expresidente del Congreso, el señor Salaverri, acaba de mandar un tuit. Que es uno de los sancionados. 120 días. Sancionados, se ha aceptado y se aprobó la propuesta de la Comisión de Ética y lo que el señor Salaverri ha dicho, que ni siquiera se defendió porque dijo voy a estar acá mi tiempo defendiéndome cuando ya sé que acá las directivas se han mandado por WhatsApp, dijo. Hoy consumaron su venganza. Con votos de fuerza popular y cómplices me imponen la máxima sanción por haber sido firme y no dejarme manejar como títere por una cúpula. El Perú está cansado de sus lobbies, sus blindajes y sus gollerías. Basta ya, volveré más firme que nunca. Y ahí ha puesto parte de su presentación que va más o menos en ese sentido. Bueno, la Comisión de Ética ha deliberado, ha valorado las pruebas de cargo y de descargo, ha tomado una decisión que ha sido ratificada el día de hoy en el Pleno. Creo que el congresista Salaverri debería asumir las consecuencias de sus actos. No es una venganza política. No, no hay venganzas políticas y sobre todo para... Pero están contentos de que no estés en 20 días, por lo menos. Creo que para un congresista como Daniel Salaverri, que siempre ha mostrado la mayor rectitud posible y ha sido muy severo cuando ha tenido que serlo, estoy segura que comprende perfectamente que esto es lo que... la sanción que corresponde a los actos que se han probado a lo largo del proceso de investigación y elaboración de un dictamen. ¿Se arrepienten de haberlo llevado a la presidencia del Congreso? No puedo hablar por los demás. ¿Usted no votó por él? Para ser presidente, sí, votamos todos. Y yo lo he dicho, lo he dicho con ustedes también en una entrevista antes, que probablemente ese haya sido uno de los errores más grandes que cometimos. Insisto, cuando uno se equivoca, debe asumirlo, porque parte de eso es encaminarnos en mejores decisiones, y yo creo que fue un error. ¿Votó a favor también de la suspensión del congresista Mamáñez? No, yo voté en abstención, porque él ha presentado instrumentos ahora que daban cuenta de que efectivamente ha realizado sus estudios, y desde mi perspectiva merecerían ser valorados. ¿Y por qué no se vota en contra en ese caso? Si uno piensa que no se ha valorado adecuadamente documentos aportados por la persona a la que se le está imputando esa falta, yo me imagino que dice, bueno, entonces voto en contra hasta que me lo presenten bien. Pero votar en abstención parece una manera, insisto, de irse por la puerta falsa. Sí, y yo coincido con usted y probablemente sean de las muy pocas oportunidades en las cuales yo he tenido un voto en abstención. Voy a citar a la palabra, soy muy creyente, y el señor detesta los tibios, o frío o caliente, como él dice en la palabra, si no serán vomitados de mi boca. Pero probablemente sean una de las pocas oportunidades en las cuales no tenía la convicción plena con respecto al instrumento porque no lo había visto. Entonces, siendo que es un instrumento que yo sentía que debería ser valorado, tuvo una votación en este caso, uno de los muy pocos en abstención. Muy bien, muchas gracias a la publicista Rosa Barta por estar en la entrevista. Vamos a ir a una pausa, pero primero, escuchémonos.